La verdad es que con Banae sí que tenía un poco más de relación, porque hace años entrenábamos, hubo una pretemporada que entrenábamos bastante juntos ahí en España, y bueno, cuando lo veo por aquí nos saludamos y tal. Muy buenas, Felipe, ¿cómo estás? Encantado de saludarte. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas, Felipe. Bueno, para los que no lo conozcáis, aunque si sois buenos aficionados al ciclismo seguro que lo conocéis de sobra, estamos con Felipe Orts, el auténtico mito actual del ciclocross en España, cinco veces consecutivas campeón de España de ciclocross, y con actuaciones muy destacadas a nivel internacional, en mundial, en Copa del Mundo, etcétera, etcétera, etcétera. En fin, ¿qué decir, Felipe? Encantados, encantadísimos de estar contigo. Hola, pues la verdad es que para mí también es un placer, ¿no? Siempre que sea hablar de ciclismo y de ciclocross, yo encantado. Estupendo, estupendo. Si te parece, empezamos por el principio, Felipe, que seguro que te lo han preguntado muchas veces, pero ¿cómo le dio a un tipo como tú meterse en una modalidad en España tan sumamente extraña a priori, sobre todo hace unos años, como es el ciclocross? Y además, un tío de Alicante como tú, en una zona que tradicionalmente parece que no está muy asociada a esta modalidad ciclista. Cuéntanos. Bueno, pues siempre lo dicen, ¿no? Como un valenciano ha acabado haciendo ciclocross y tal, y siempre digo, ya teníamos a Paco Plano, que ha sido campeón de España varias veces, o sea, que no ha sido el primero del sur, ¿no? Que viene a hacer ciclocross. Y bueno, la verdad es que empecé desde muy pequeñito. Con 10 años ya íbamos a carreras de ciclocross. Hacer algo en invierno, nos gustaba mucho la bici y bueno, como no había carretera, íbamos a ciclocross. Y cada vez nos fue gustando más, tanto a mí como a mis compañeros de la escuela de ciclismo. Y nada, al final ya sacrificamos la tempa de carretera para correr ciclocross, poco a poco nos fuimos enganchando más, yendo cada fin de semana al País Vasco y luego el siguiente paso fue B2C y así poco a poco hasta donde estamos ahora. La verdad es que ha sido siempre un proceso desde nada, como quien dice, hasta ahora, ¿no? Que, pues bueno, la verdad es que creo que está a un nivel bastante alto ya. Desde luego, desde luego. Y además, últimamente, asociado al equipo Burgos BH, que realmente eres uno de sus, ahora mismo eres uno de sus buques insignias. Es una, como se suele decir, una inversión rentable. Sí, sí, yo creo que sí, ¿no? Cuando llegué al equipo, la verdad es que, yo lo entiendo perfectamente, pero tenía ese miedo, ¿no? De a ver qué pasa con este tío de ciclocross, que sí, que bueno, carretera ha corrido en Amateur y alguna carrera por ahí se ha llevado. Ah, pero igual llega aquí a carretera y la primera etapa se nos baja, ¿no? Y bueno, creo que el primer año en carretera demostré que el nivel en carretera también era bueno. Y sobre todo eso, ¿no? Que en ciclocross la publicidad que hacía era tremenda, ¿no? En unos meses que no hay competiciones de carretera, ahí se vació. Y prácticamente todos los fines de semana hay noticias sobre ciclocross, ¿no? Y eso fue hace tres años, bueno, hasta la tercera temporada. Y creo que cada año ha ido subiendo más, ha ido mejorando ciclocross. Y ahora en España creo que es realmente una tendencia, ¿no? O sea que creo que mejor no ha podido salir esa apuesta que hicieron por mí, la verdad. Oye, cuéntanos un poco para las personas que no conocen o no conocemos en profundidad el ciclocross, cuéntanos un poco en qué se diferencia de la preparación de un ciclista de carretera convencional, entre comillas. ¿Qué diferencias existen de preparación? Bueno, ¿son temporadas diferentes, etcétera, etcétera? Cuéntanos un poquito. Bueno, una diferencia fundamentalmente es que hacemos los bloques de carga en momentos de la temporada muy diferentes, ¿no? Todo el mundo lo ha hecho ahora en enero o diciembre y nosotros lo hacemos en julio o agosto. O sea que es la primera diferencia. Aunque sí es verdad que mucha gente cree que también, que bueno, hay que entrar en mucha explosividad, que mucho gimnasio, que el fondo no es importante, pero ni mucho menos. Al final corremos muchísimas carreras. De hecho, creo que llevo ya 32 carreras este año o 30 o por ahí. O sea que el fondo es muy, muy importante para no llegar a la temporada quemado. O sea que esa parte la trabajamos también, pero eso sí que es verdad que metemos entrenos un poco más variados, ¿no? A mí personalmente me gusta mucho trabajar en la montaña, en pretemporada. Creo que ganas fuerza, que es uno de los partidos fundamentales del filobros, ¿no? Al final son arrancada tras arrancada y si consigues no perder los ruedas del delante, pues tienes mucho ganado. Pero la verdad es que mucho del entreno que hacemos en filobros también va, o sea, viene de la parte de carretera. Y de hecho, uno de los, yo creo que de las mejoras que he tenido cuando he fichado por el World BH ha sido eso, ¿no? Tener un calendario de carretera de mucho nivel, carreras más largas y que al final te hace, como decimos en el largo ciclista, ¿no? El motor grande. Oye, ¿y hasta qué punto es importante la técnica en el ciclocross? ¿Hasta qué punto puedes pasar de ser un corredor más o menos bueno con una buena o peor técnica? ¿Es muy determinante menos de lo que parece? Sí, sí, sí. Es muy, muy determinante. Al final se puede similar un poco a las clásicas. Un corredor que técnicamente no vaya bien, por mucho, mucho motor que tenga, es imposible que vaya adelante. Lo que sí que es verdad es que yo he notado mucho que quizás cuando estaba peleando por el puesto del 20 al 30, ¿no? Pues sí que tenía una técnica superior a los demás. O sea, veía que me faltaba ese motor, pero técnicamente les podía ganar. Conforme me he ido acercando hacia las posiciones de adelante, hay que ver que cada vez, o sea, nadie falla. Todo el mundo es técnico, todo el mundo tiene gas y se iguala la acosación por cínica. Es uno de mis factores, ¿no? Que más me beneficia. Pues cada vez se trabaja más, se especifica más en ese sector y vamos todos un poco más igualados. Oye, uno cuando ve una carrera de ciclocross, lo que desde fuera se ve o se percibe estrés. ¿En la carrera uno siente ese estrés tal como lo percibimos nosotros desde fuera, esa intensidad? Bueno, normalmente una vez que pita el árbitro, como que por lo menos a mí se me quitan todos los nervios y olvidas todo lo que hay alrededor y estás centrado en la carrera, ¿no? En el esfuerzo, en trazar bien y demás. Pero sí que es verdad que es una modalidad que tienes que estar una hora completamente a tope en todos los sentidos. O sea, no te puedes relajar ni un segundo. De hecho, yo creo que la carrera que tuve en el Mundial fue un poco por eso, ¿no? En el momento que el grupo era grande, que parecía que se había aflojado un poco el ritmo y quizás por no estar 100% atento a lo que viene, ¿no? O sea, levantar un poco el pie, como quien dice, tuve esa caída. O sea, que no te puedes relajar. Nada, nada. Es una hora completamente a full. Claro, estamos hablando, para los que no tengáis constancia, de la caída que tuvo Felipe en el Mundial en Países Bajos, que te impidió, yo creo, de optar quizás a un top 10. Bueno, iba en un grupo muy grande y la verdad es que me caí y no perdí casi nada de tiempo. De hecho, entré con relativa facilidad otra vez al grupo. Pues es verdad que fue un esfuerzo extra. Era un circuito muy rápido y, lo que te digo, de ir al antegrupo, a ir atrás, suponía hacer del décimo a hacer el 20. Entonces, al final me faltó ese puntito, ¿no?, de explosión en la última vuelta para, por eso, para hacer delante del grupo. Pero, bueno, quizás no fue la carrera que a mí me hubiera gustado. O sea, en términos de que los grupos tan grandes no se podían romper, no había ninguna zona donde destacarme. Entonces, no es realmente mi fuerza una carrera como fuera el domingo, ¿no? Que no tenía, creo que al no llover y al no... Todo el mundo esperaba que lloviera o que Lara o que hubiera algunas circunstancias así. Y, al final, fue una carrera que lo sacamos la media más alta de toda la temporada. Oye, y un tipo como tú, que ya en España, digamos, que lo ha conseguido prácticamente todo, digamos. Ya cinco veces campeón de España, bueno, puedes conseguir seis, siete, ocho, nueve, diez. ¿Cuáles serían tus aspiraciones? ¿Te gustaría desarrollarte todavía más a futuro en la práctica de ciclocross? ¿O tienes otras aspiraciones en otras modalidades ciclistas como es la carretera? ¿Cómo te gustaría evolucionar en los próximos tres, cuatro, cinco años? Bueno, lo que dices, ¿no? En España, la verdad es que, aunque parezca que no, pero también en España siempre es una carrera que es muy complicada. Que, dices, se lo van a dar los últimos cinco años, pero llevar el maño todo el año, pues... Es una responsabilidad muy grande, ¿no? Y esa carrera, la verdad, creo que es de la más complicada de la temporada. Y, al final, este año, las semanas de antes han sido horribles, ¿no? Solo de pensar de que algo puede fallar y que algo puede ir mal. O sea, que también hay que tener en cuenta eso, ¿no? Que en España parece que es más o menos sencillo, pero tiene su miga. Y luego... Bueno, yo la verdad es que quiero seguir centrando en ciclocross. Es la modalidad que me gusta, es la modalidad que se me da bien. Y, al final, es la modalidad por la que he conseguido ser profesional. Aunque sea profesional en un equipo de carretera, pero ha sido por lo que he hecho en ciclocross, ¿no? Porque lo he hecho en carretera. Y la verdad es que ahora la intención es esa, ¿no? En lo deportivo, seguir progresando conforme lo estamos haciendo en los últimos años. Creo que cada año da un pasito. Y cada año es más difícil darlo, pero, bueno, de momento lo vamos consiguiendo. O sea, que vamos a seguir trabajando en las partes más debidos, ¿no? Para seguir consiguiéndolo. Y en vez de ser, pues, este año ha sido tres veces top 10 en la Copa del Mundo, pues el año que viene que sean seis. Y luego, en lo personal, un poco, que siga evolucionando, ¿no? Que el equipo siga creciendo conmigo. Que el ciclocross en España siga creciendo como lo hace. Y un poco seguir esta línea, ¿no? Que es la buena y que está demostrando que tiene sus resultados. Oye, ¿y tú qué te has, que tienes que fajarte en Países Bajos, en Flandes, etcétera, etcétera? ¿Qué diferencia, por qué esa diferencia de pasión con el ciclocross allá y aquí? ¿Qué diferencias culturales, incluso a nivel ciclista general, encuentras tú cuando viajas por esas tierras, digamos? Bueno, yo creo que la tradición que tienen es la principal, es la base principal, ¿no? Al final, el fin de semana, la gente, cuando hay una carrera, toda la gente alrededor, ese fin de semana va a ver la carrera y punto. O sea, si te gusta el ciclismo bien y si no te gusta, pues también vas a verla. Y ya está, ¿no? Como quien va a ver el fútbol y igual no sabes ni quién está jugando. Pero vas al bar, ves el fútbol, te tomas una cerveza y eso es lo que hacen aquí. Pero bueno, yo creo que en España, este año, la Copa del Mundo de Benidorm, la montaron exactamente igual que se monta una carrera aquí en Bélgica. Y funcionó exactamente igual como funcionan las carreras aquí en Bélgica. Entonces, quizás el problema que teníamos en España hasta ahora es eso, ¿no? Obviamente, no podemos tener todos los fines de semana una carrera del nivel de la de Benidorm, ¿no? Con todos los grandes, todos los mejores de la Copa del Mundo, en chicos, en chicas. Eso es imposible, ¿no? Y aquí en Bélgica sí que funciona. Pero quizás en vez de una, tener tres o cuatro, pues sería la forma, ¿no? De empezar a acercarnos a lo que hay aquí. Y bueno, quizás en un segundo nivel, pues también podríamos, ¿no? Aquí las carreras de segundo nivel también tienen su repercusión, pero no tanta, ¿no? Como tienen, por eso, el Mundial o las carreras de Navidad o algún tipo de carreras así más prestigiosas. Pero bueno, también hay de segundo nivel, pero claro, también tienes que gastar dinero en corredores buenos, en equipos buenos y montar un evento bueno. Es que todo va en relación a lo que tú organizes. Vamos a ver, si te parece, de material y de configuraciones, de settings y todo esto. ¿Tienes manías con tu bici particular? ¿Te gustan unas configuraciones muy particulares? ¿Eres muy maniático del material? ¿Le das mucho la brasa a los mecánicos? Sí, bueno, por suerte a los mecánicos no tengo que darle mucho la brasa porque me conocen bien. Entonces, solo que les digo esto, sí, ya saben cómo lo quiero y no hay problema. La verdad es que con el material yo uso BH y componentes FSA y Vision. O sea que un poco es lo que estoy usando los últimos años. BH ya incluso antes de estar en el Burgos. La verdad es que estoy muy contento con ello, ¿no? No, creo que lo más importante en el estilo dos es que esté todo, o sea, que estés hecho a todo y que lo que uses no tengas dudas en usarla. Sobre todo el tema de tubulares, tenemos varios compuestos con los tubulares challenge y yo creo que lo más importante no es elegir bien la presión un punto arriba o un punto abajo, sino con la que elijas o con la que le dices al mecánico que te ponga, sea la que tú estés convencido que es la mejor para el terreno que estás. La verdad es que en ese aspecto soy bastante diferente a otros corredores. De hecho, en mi vida, Van Der Poel salió con ruedas de arena, o sea, completamente lisas, es elite. Y yo salí con ruedas de barro alante. O sea que es un poco, cada uno tiene una forma de conducir, cada uno tiene una convicción y ya está. O sea, creo que es bastante personal, sí. Seguro que te han preguntado un montón de veces, ahora que has aludido a Van Der Poel, ¿no? Seguro que te han preguntado un montón de veces. Oye, ¿esta gente qué rollo lleva? ¿Qué plan? Pues esta gente es gente que obviamente viene en Filogross, pero son corredores que pueden ser buenos en lo que quieran. Bueno, no es que pueden ser, es que lo son. Entonces, no es que sean muy, muy buenos en el Filogross, que dicen, es que están a otro nivel. Sino que lo llevo, llega a la carretera, Van Der Poel te ganan el Tour de Flandes, llega a Mountain Bike y Pido te gana el Gambato de Europa. O sea que son corredores tan buenos que a donde los pongas van a ser buenos. Yo creo que si Fogacar, por ejemplo, lo pusiera a correr en Filogross, obviamente las primeras carreras no lo haría bien. Pero llegaría un momento que estaría adelante. Y lo mismo con cualquier corredor así de características más o menos todoterreno. ¿Has tenido algún tipo de relación con ellos? ¿Son gente cercana? ¿Cómo son en el trato con la gente de Ciclocross? ¿Ahora un poco a su bola? Hombre, la verdad es que bastante tienen con lo suyo. Porque cada paso que da, gente pidiéndoles fotos, pidiéndoles autógrafos, voz, no sé qué, gritando, tal. Entonces, bastante tienen ya con atender a todo su público. La verdad es que con Banae sí que tenía un poco más de relación porque hace años entrenábamos, hubo una pretemporada que entrenábamos bastante juntos ahí en España. Y bueno, cuando lo veo por aquí nos saludamos y tal. Pero ya te digo, es que yo lo entiendo. En Benidorm yo viví una situación parecida y creo que no dan más de sí para atender a más gente. Con estar pendiente de no hacer una mala cara a nadie o no ignorar a alguien sin querer, ya tienen bastante. ¿Cómo ves el tema? Bueno, a propósito de la técnica que comentabas. Por lo que has comentado, no es que sea gente que tiene más técnicas, sino que es gente con más fortaleza. Es decir, si tú te compararas técnicamente con ellos, tú incluso técnicamente podrías decir, joder, yo soy superior a ellos. Bueno, podría acercarme en algún aspecto. Tú o cualquier otro compañero, ¿no? En algún aspecto en concreto. Pero es que también son muy buenos técnicamente. Eso hay que ver, ¿verdad? Es que digo muchas veces Benidorm porque creo que es lo que más me ha sorprendido de todo el año. Pero la última vuelta es increíble. O sea, van derrapando por ahí a una velocidad increíble. Y este fin de semana mismo, Jorge Heide, en el Mundial, decían que si los tablones estaban uno mejor que el otro, que si no sé qué. Y al final lo saltaban los dos como si no hubiera nada en el suelo. O sea, es que son corredores tan completos y tan buenos que es difícil, ¿no? Que quizás tienen una carencia técnica en cierto momento que yo pueda mejorarlos. Pues quizás sí, pero es algo tan concreto y que la carrera con todo lo demás. Por eso no puedes hacer frente. Vamos a hablar un poquito, si te parece, de este trasvase un poco de modalidades ciclistas. ¿Tú, por ejemplo, el tema del Gravel lo has probado? ¿Te gusta? ¿Cómo lo ves? ¿Te parece una farsa lo del campeonato del mundo que tuvimos hace unos meses? Cuéntanos un poco tu visión del Gravel, por ejemplo, que está ahora tan en boga. Y que parece que tiene cierta similitud con el ciclocross en ciertos aspectos. Bueno, yo la verdad es que no he probado el Gravel. El Gravel que he podido hacer ha sido con la bici de ciclocross, entrenando en línea. Que al final es más o menos lo que se supone que es el Gravel, ¿no? Una carrera de ciclocross en línea. Quizás mucho menos técnica y que es la mitad del camino, ¿no? Entre una carrera de carretera o una clásica o tal es bastante parecida a Gravel. Una Troboleón, una Estrada de Bianchi, una Jaén para el interior. Yo creo que poco tiene diferencia con una carrera de Gravel. Y es verdad que tener una modalidad específica te permite eso, meter quizás más terreno de tierra aún y tal. Y bueno, yo creo que puede ser una modalidad atractiva. Y que la verdad este año junto con BH estamos planteándonos de probar. Pero sí, yo creo que todo lo que sea variar modalidades es el futuro, ¿no? Es lo que está haciendo todo el mundo. Igual que los de ciclocross pensamos que hacemos de febrero a octubre sin carreras. Los de carretera se están planteando, ¿no? Que hacemos de septiembre a febrero sin carreras. Tú eres muy friki del ciclismo, aparte de competir. Quiero decir, tú eres de consumir publicaciones de ciclismo. O sea, eres muy... O tienes, bueno, tienes tus buenos momentos de desconexión. Y bueno, una cosa es la bicicleta y otra cosa, bueno, tengo otra vida además de la bicicleta. ¿Te consideras un friki del ciclismo? La verdad es que sí. La verdad es que sí. A mí me gusta verme todas las carreras que ponen los corredores, qué hacen, qué no hacen. Quizás no soy un friki en el aspecto de datos o de este tipo del tema del estrado y todo eso. A mí sí que me da un poco más igual. Pero sí que todo lo que sean competiciones de chicos, de chicas, de carretera, de mountain bike, me las veo porque me gusta, ¿no? Vivir la competición. Y cuando hay una carrera cerca de casa siempre me acerco. Y bueno, yo me considero aficionado al ciclismo también, aparte del corredor. Y si no fueras corredor de ciclocross y te dedicaras a la carretera, ¿qué te gustaría ganar? ¿Las clásicas posiblemente? Sí, yo creo que la Paris-Roubaix debe ser lo máximo, ¿no? He estado ahí en el peor muy tarde y se te ponen los pelos de punta. Quizás el Tour de Flanders también, ¿no? Ahora por la simpatía que tengo ahora con los pegas y tal, el Tour de Flanders también me parece una carrera súper bonito. Pero yo creo que si me... Obviamente, pensándolo de otra manera, ganar el Tour de Francia, ¿no? Te haría mucho más grande, ¿no? De una de esas dos carreras, pero así, por sentimiento, creo que el Tour de Flanders serían las favoritas. Ya no ganarlas, sino correrlas. Ahora, en el momento que me encuentro, correrlas ya sería una ilusión bastante grande. Oye, y en tu incursión en el mundo de la carretera, ¿gente con la que hayas coincidido que te ha sorprendido o circunstancias que te han chocado o vivencias un poco particulares que te han sorprendido en estos años que llevas también compatibilizando con la carretera? Bueno, la verdad es que yo he hecho mucho calendario francés, ¿no? Del norte de Francia, una aquí en Bélgica, Holanda, tal. Entonces, son carreras muy, muy rápidas que quizás en amateur, en amateur en España, es muy difícil, ¿no? Que se vean carreras de ese tipo. Sí que es verdad que las carreras que he hecho en España, bueno, hice vuelta a la unidad de anciana y he pasado dos etapas, de vuelta a Andalucía, vuelta a Asturias. Y sí que son carreras que se parecen quizás más a las carreras de amateur, ¿no? Al final, cuando llega al puerto, se tensa la cosa a última hora, los que estén en fuerza van para adelante y los que no, no. Y aquí, sin embargo, es muy diferente. La velocidad que hay en las carreras de Francia, o sea, es increíble. No me quiero imaginar cómo será la primera semana del Tour. Tiene que ser realmente brutal. Creo que la gente no aprecia, ¿no? Las velocidades que hay en carreras llanas y lo duras que se pueden llegar a hacer. Creo que estamos, en España en general, ¿no? Que tenemos esa visión de... Las carreras bonitas son las que tienen más de 3.000 de desnivel. Y aquí hay carreras que, ¡buah!, que se disputan, que son preciosas y que tienen 1.000 de desnivel en 200 kilómetros. O sea, que esa diferencia, ¿no? La diferencia de velocidad, creo que es lo que más he notado, ¿no? Al pasar a profesional, pero sobre todo eso, al correr en Francia más que en las de España. Y notas, a nivel, digamos, de cultura ciclista, notas diferencias entre... Hablas de Francia, por ejemplo. Es distinta la afición de Francia que la afición de España. Aquí somos más dados a las grandes vueltas y en otros países son más dados a apreciar las clásicas, este tipo de historias. O sea, ¿hay aficiones más, ¿no? Más fieles o menos fieles al ciclismo en Europa? ¿Notas tu diferencia en ese sentido? Bueno, yo partiendo de la base que creo que en España sí que tenemos bastante, bastante afición al ciclismo, ¿no? Hay muchas veces que se... Que leo por ahí, ¿no? Como que en España el ciclismo, no sé qué. Yo creo que cualquier carrera de ciclista que hay en España, la gente va, la gente se mueve y al final hay un mercado muy grande, ¿no? De ciclismo en España. Sí que es verdad que tenemos predicción por las clases... Por las... Por las grandes vueltas porque nuestros mejores corredores han sido de grandes vueltas, ¿no? Y las carreras que tenemos en España son de ese tipo de formato. Entonces es normal que tenga más predicción por ellas. Pero bueno, ahora están saliendo carreras de todo tipo y creo que están teniendo buena cabida, ¿no? En España también. ¿Y algún momento dentro de la competición que hayas vivido, que tengas particularmente grabado a fuego en tu recuerdo? Digo, mira, me acuerdo, no por el logro que has conseguido quizás, sino por vivir la experiencia. ¿Cuáles serían aquellos hitos que dices, joder, qué recuerdo tengo de esto imborrable que para toda mi vida va a pervivir este tipo de cuestiones? Bueno, yo creo que, obviamente, la medalla de Vieles, creo que fue... O sea, sigo teniendo recuerdos como si fueran hoy mismo. Pero bueno, ya han pasado muchos años y creo que lo más parecido que he vivido últimamente ha sido lo de Venedor. La verdad es que la Copa del Mundo Venedor, que es que creo que el éxito que ha tenido ha superado cualquiera de las expectativas y la gente verla allí gritar como locos. O sea, todo el mundo estaba súper emocionado con la carrera, animando a los corredores. O sea, y ni siquiera este fin de semana en el Mundial, que habían igual el doble de personas o el triple, creo que han contado por ahí 40.000 personas, se escuchaba ese griterío, ¿no? Y ese ambiente que había allí. Obviamente también allí era uno de los protagonistas, ¿no? Y aquí quizás es la de los de segunda fila. Pero ya te digo, yo creo que todo el mundo lo pasó genial ese día y no conozco a nadie que haya dicho no, no, ahora yo que no vuelvo, que no ha sido lo que me esperaba, sino al contrario, que se han quedado todos alucinados. O sea, que te sorprendió, no te esperaba semejante movilización. No, 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 para nada. O sea, sí que esperaba que tuviera éxito, ¿no? Que se llenara de gente, tal. Pero es que está todo el mundo como un niño la primera vez que hace algo. Hay mucha gente que nunca había visto a Banaria Vanderpool juntos, que no había visto un montaje similar. Entonces, todo el mundo estaba aparte de las ganas que ya tienes, ¿no? De ver una carrera con esta gente y de ver una copa del mundo. Como con la, ¿cómo decirlo? Con el, yo qué sé, con el eso de la primera vez. Que estaba todo el mundo excitado ahí, gritando y que, vamos, dándolo todo. Y has notado en los últimos años un ascenso de la pasión ciclista de la gente. ¿Ves más concienciación? O sea, más gente andando en bicicleta, se apunta la gente a más eventos ciclistas. ¿Eso tú lo has palpado de alguna manera? Sí, sí, sí. Y en el Cilogrope especialmente. Yo creo que un paso importante para el Cilogrope en España fue cuando empezaron a retransmitir las carreras en Eurosport. O sea, realmente los que nos gustaba de antes las teníamos que ver por internet, pirata, por esporta, que no sé qué. Era muy complicado. Ni siquiera, o sea, si querías pagar tampoco podías, ¿no? Porque tenías que traer un router de aquí de Asia y una historia un poco rara, ¿no? Entonces, la cabrón de pirata, salía anuncios, no lo podías ver bien, en flamenco, que no entendías nada. Y bueno, ahora que las retransmisiones sean en un canal de pago, pero que, bueno, para todo el mundo, comentarios en español, creo que todo eso ha hecho que fomentar el estilo gros. Y sobre todo eso que Van Der Poel y Van Aert hayan hecho lo que han hecho en carretera. Que cada vez que salgan digan que vienen del estilo gros, pues también, ¿no? Ha hecho que mucha gente vea la modalidad, le guste y se vaya enganchando. Y yo llevo el estilo gros con la broma y nunca he visto un momento como este. Quizás en el País Vasco en su día sí que tendría el auge que tiene ahora, pues puede ser, pero ahí no llegue. Muy bien, Felipe. Pues nada, oye, ha sido, si te parece, lo dejamos aquí. Ha sido un ratito súper agradable, joder, intercambiar impresiones con, pues ya os digo, a todos, un top ten mundial, un supercampeón español de ciclocross. Felipe, muchísimas gracias por compartir este ratito. Muchísima suerte en todo lo que en todo lo que emprendas y en todas las carreras que estén por venir y nada, nos vemos en el siguiente podio. Nada, a ver si es verdad, ¿no? Es lo que nos falta, conseguir un podio en una carrera grande de verdad, pero bueno, seguimos luchando y yo creo que la evolución que llevamos es buena y que eso, el esfuerzo se ve recompensado que es lo importante. Gracias, Felipe. Gracias, hasta luego. Un saludo.